Yo toda mi vida he sido sapricista, toda mi familia, mis hermanos y mis papás todos son sapricistas. Casi que la casa es morada, cuando sapriza pierde o algo así es un día de luto en la casa. Es casi que sapriza puede hacer mucho en nuestra vida, sapriza puede tomar gran papel en nuestra vida, en nuestro estado de humor, nuestro todo, depende a veces mucho de sapriza. Venir a defender estos colores es un gran honor y yo creo que es un amor extra que uno tiene, porque primero que sapriza es una gran institución, siempre tiene las mejores cosas, entonces venir aquí y poder tener como el que será la oportunidad uno de poder seguir con esa tradición de seguir siendo los mejores, yo creo que es una gran oportunidad. La clave es que somos jugadoras que hemos tenido muchos procesos juntas, yo creo que somos jugadoras que no solamente somos compañeras, yo creo que nos hemos hecho casi que una familia, hemos pasado momentos difíciles, situaciones en las que nos toca unirnos, situaciones en que nos unen mucho más, entonces yo creo que la clave es que somos muy unidas, siempre tratamos de dar lo mejor, y bueno, una cosa que también ayuda mucho es que las jugadoras que hay en el sapriza son jugadoras con muchísima calidad, jugadoras muy buenas, jugadoras que tienen gran trayectoria en selecciones también, entonces yo creo que son las cosas que se combinan, se combina el talento que tienen las jugadoras con la unión. Yo creo que nada está ganado todavía, el fútbol es un deporte que usted no puede finalizarlo sin antes que termines, faltan 90 minutos, que hay que jugarlos, entonces yo le digo a todos los morados que nos vengan a apoyar, que nosotros somos un equipo que siempre nos caracterizamos por querer lo mejor, y por siempre estar en los primeros lugares, yo creo que venimos de ganar dos torneos, y yo creo que queremos ir por el tercero, entonces que nos vengan a apoyar, porque nosotros vamos a dar lo mejor y queremos darle una alegría más a sapriza.